como ya se los habíamos dicho en un vídeo ya hace algunos días sobre la fecha de la nueva temporada de la serie alaska hombres primitivos pues dicha fecha ya es confirmada durante el vídeo vimos a billy brown hablando donde dice que quiere volver a hacer lo que son la fecha será el día 3 de marzo como se los habíamos avisado en el vídeo donde dimos la fecha de esta nueva temporada para eeuu donde se estrenará para después estrenarse en otros países una frase que me llamó mucho la atención es que se dice que se está construyendo para hacer algo de generación en generación a lo que sabemos qué es lo que construyen ahora es porque el padre de billy había soñado construirlo para sus hijos pero no pudo ya que falleció algo que pudiera entender es que posiblemente pudiéramos ver más adelante a los hijos de los brown es decir el más cercano en tener su hijo es noa por lo tanto es algo para donde pudiera apuntar la serie pues ya saben cuando se estrenará la nueva temporada también veremos qué pasa con matt en dado caso de que si salga o no en la nueva temporada recuerda que puedes activar o desactivar los subtítulos si te gusta el vídeo no olvides dejar tu like comentar y suscribirte y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!